Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio en su canal favorito, Rumores de Estrellas. Si es la primera vez que nos visitas, te invitamos a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones. Estás listo para sumergirte en uno de los rumores más candentes del momento. Comencemos. Hoy les traemos un tema que está causando verdadero frenesí en las redes sociales y es nada más y nada menos que sobre Andercel y Kerem Bursin, dos de las estrellas más brillantes del panorama internacional. Según los últimos informes, estos dos famosos fueron captados juntos en una escapada romántica absolutamente secreta y tenemos todos los detalles jugosos para ti. Imagina esto, un destino exótico, playas de arena blanca, aguas cristalinas y dos de las celebridades más queridas disfrutando de su compañía lejos de los paparazzi. Pero, ¿cómo es que el mundo se enteró? Bueno, parece que un vídeo que captura a Ander y Kerem disfrutando de un momento íntimo en la playa se filtró y rápidamente se volvió viral. En el vídeo, que ahora circula por todas las redes sociales, se puede ver a Ander con un elegante vestido de verano y a Kerem con un look casual de vacaciones. Los dos parecen completamente ajenos al mundo exterior, sumergidos en su propia burbuja de felicidad. Se les ve compartiendo risas, cócteles tropicales y paseos al atardecer, sin duda alguna, imágenes que parecen sacadas de una película romántica. ¿Pero qué significa esto para los dos? Como sabrán, Ander y Kerem siempre han mantenido su vida personal bastante privada. Nunca han confirmado ni desmentido rumores de romance en el pasado, lo que hace que este vídeo sea aún más impactante y revelador. Las especulaciones sobre si están oficialmente juntos han estado circulando por meses, pero este vídeo parece ser la confirmación que los fans estaban esperando. Aún así, debemos preguntarnos, ¿cómo afectará esto a sus carreras? Ambos son actores increíblemente talentosos, conocidos por su profesionalismo. Es fascinante pensar cómo manejarán esta nueva exposición. ¿Harán algún anuncio oficial pronto? Solo el tiempo lo dirá. Además, este episodio de amor no solo ha cautivado a sus fans, sino que también ha capturado la atención de varios medios de comunicación internacionales, haciendo que el interés por estas dos estrellas sea aún mayor. Es evidente que la combinación de amor, misterio y celebridades siempre será una receta para capturar la atención del público. En Rumores de Estrellas continuaremos siguiendo esta historia y les traeremos cualquier actualización tan pronto como ocurra. Estén atentos porque este podría ser solo el principio de una hermosa historia de amor o quizás un breve capítulo en las vidas de estas dos prominentes figuras. Por ahora, eso es todo lo que tenemos sobre Ande y Kerem. No olviden dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que realmente están juntos? ¿Cómo piensan que manejarán su relación con la prensa y sus carreras a partir de ahora? Estamos ansiosos por saber qué piensan. Muchas gracias por sintonizar Rumores de Estrellas hoy. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y suscribirse para más noticias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, en el mundo del espectáculo, las estrellas siempre tienen algo que contar.